Hola a todos y bienvenidos a Miércoles de Construcción Creativa Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Miércoles de Construcción Creativa Hoy en este episodio si que tenemos esa nueva actualización de Halloween 11.3 Con los trapecios y demás en los mapas Pero tengo que hacer un anuncio importante Ya que Fall Guys por error ha eliminado los códigos en los mapas de creativo que aparecen arriba Haciendo así que todos los mapas que enseñe en este vídeo pues no tienen código Así que es por ello que voy a poner el código en una parte de la pantalla Para que podáis probar los mapas si es que tenéis alguna curiosidad Hasta que Mediatonic arregle este error pues haré esto en los próximos capítulos Así que ahora, así que sí, sin nada más que decir, comencemos Un mapa estilo Superbola Atlántida pero es digital El circuito selvático de los capibaras Capibara Land Gauntlet Un mapa estilo Star Wars Donde debes de pasar por toda la estrella de la muerte hasta acabar llegando a la meta Trench Run Un mapa en el que debes de fijarte en su reflejo Para poder ir avanzando en este mapa invisible Mirroring Un gran resort tropical donde puedes explorar y encontrar los secretos que tiene el mapa Tropical resort Un mapa tirade 있는 exploimento Un mapa Fantástico Y Un mapa Un mapa Un mapa Un mapa N Voice Un mapa Un mapa Un mapa Un mapa Como mapa especial de la semana tenemos No Name Que es una recreación de la pirindola pero modo extremo Y no es modo extremo de que te caes y no puedes respawnear Si creo que es una especie de pirindola pero versión difícil Donde debes de ir avanzando por todos los obstáculos Versión pues como si fuera la temática de la lava Que pusieron en la extracción de supervivencia Y la verdad es que el mapa le ha quedado super bien Y en general si yo lo consideraría una versión complicada Del mapa de la pirindola que está bastante bien recreado Un mapa estilo temporada 2 original en el que debes de pasar por todos sus obstáculos Para alcanzar la cima de la meta Tire Castle Una gran carrera de bolas donde debes de ir avanzando por los arcos de velocidad Y los huecos que se van girando para alcanzar la meta Quantum Biles Raise Low Y ahora vamos a pasar con los mapas de los suscriptores Recordad que si queréis que vuestro mapa aparezca en un futuro episodio de esta serie Solamente deberéis de entrar a mi servidor de Discord El cual está aquí abajo en la descripción de este vídeo Una vez entréis ahí dentro os vais a el apartado subir mapa de Fall Guys Creativo Y una vez estéis ahí podéis ir a escribir vuestro mapa con su código Con la foto del mapa, con una descripción Y sobre todo usando la etiqueta de miércoles de construcción creativa Para que este tenga oportunidades de salir en un futuro miércoles Empecemos con Grab the Bars Un mapa estilo Halloween En el que debes de ir agarrándote por los trapecios que están detenidos Para ir aguantando sobre ellos Mientras que los obstáculos van pasando para poder clasificar Lamentablemente no he podido completar este mapa Por culpa de que no tuve el suficiente tiempo Me parece que ese es un problema en el mapa Que el mapa me parece muy buena idea Está muy bien Pero el tiempo es demasiado bajo No te da tiempo ni siquiera a pasarte el mapa Porque es complicado Es bastante complicado pasarte todo de una Sin haber jugado el mapa antes Creo que es el único problema Porque el resto del mapa me ha encantado Y se va a llevar 4 coronas Ahora tenemos Space Hunt Caza Espacial Beta Y este mapa es básicamente un mapa estilo explosión de burbujas Donde debes de ir por las zonas distintas que están en el mapa Por las zonas antigravedad Para conseguir los puntos Y creo que el mapa está muy poco decorado Es bastante pobre en decoración El concepto no está nada mal Pero sí, creo que le ha faltado eso para ser un buen mapa Pero bueno, igualmente le voy a dar 3 coronas Lo siguiente que tenemos es Chaos en el barco pirata Y este es un mapa de supervivencia En el que debes de ir sobre el gran barco pirata Atacando a todos tus enemigos Con el pollo de goma Saltando las barras que empiezan a girar Conforme pase tiempo en el mapa Esquivando los obstáculos y demás Para ser el último superviviente Y el mapa en general me ha encantado Me parece que la decoración es buenísima Que los obstáculos están bastante bien Porque aunque el barco sea grande Lo de que tengas pollo de goma para atacar a la gente Y que encima vayan girando palos y demás Cada vez que va pasando tiempo en el mapa Lo hace un mapa muy entretenido sin dudas Así que para mí se va a llevar 5 coronas Ataque al robot titánico Es el siguiente mapa Un mapa de carreras Aunque sea de puntos En el que debes de conseguir llegar Hasta la zona de puntuación final Para destrozar al mega robot Y bueno La verdad es que el mapa Me gusta mucho el concepto De que tengas que ir por encima De todo el robot Pasando los obstáculos y demás No está nada nada mal En cuanto a eso Pero bueno Creo que igualmente el mapa Pues en sí de dificultad Tampoco lo veo demasiado difícil Creo que es bastante fácil Pero que en sí el mapa No me parece que esté nada mal Solo que el concepto Ya lo había visto alguna vez Pero se va a llevar unas muy buenas 4 coronas ¡Gracias! 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 Root in the Falplantis Es el siguiente mapa Un mapa estilo temporada Tres secretos sumergidos Donde debes de pasar por los distintos obstáculos Para acabar llegando a la meta La decoración es buenísima Sinceramente O sea Eso no le puedo quejar Pero lo único que veo Es que el mapa es extremadamente corto Y que prácticamente no tiene ninguna dificultad Igualmente por la decoración Sin ningún tipo de duda Te voy a dar 4 coronas Que de las mereces Pero es eso Literalmente es demasiado corto Ahora pasamos con volteretas espeluznantes Y este mapa de lo que trata Es de un mapa de Halloween En el que debes de dar 2 vueltas completas al circuito Para acabar clasificando El mapa es sin ningún tipo de duda Un 10 de 10 Me encanta el mapa en general Me parece que está muy bien hecho Que es un mapa de dar 2 vueltas entretenido Y que los obstáculos y todo Está muy bien tematizado Pero de repente Nada más empezar Me he chocado con una caja Y me ha llevado hasta casi el final del mapa Y me he llevado una vuelta gratis No sé ese rol por qué está Pero eso ya obviamente Le quita bastante puntuación Aunque igualmente se va a llevar 4 coronas Pero tengo que decir que Pues sí, eso Tiene que arreglar ese error Para que se llevase las 5 coronas enteras Speedrun Spire es el siguiente mapa Un mapa estilo espiral Donde estás en la chazarrería Y debes de ir subiendo por esta espiral Para alcanzar la cima Y llegar hasta la meta El mapa está muy bien La verdad me gusta que vaya yendo por zonas Están bien puestos los checkpoints La decoración En general el mapa está bastante bien Y me ha dado pena Porque me he quedado justo en el Jitus final Para llegar a la meta Pero era bastante complicado de pillar Para que te tire bien Pero oye Igualmente el mapa me ha gustado mucho Y le voy a dar 5 coronas ¡Hoohoohoo! 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 Llegamos con saltos de la chatarrería Este mapa que es una recreación De el club del salto En el que debes de aguantar Sobre la placa central Y debes de agarrar a tus enemigos Y ya está Es simplemente una recreación Pero estilo chatarrería Me encanta la decoración exterior Y todo lo demás No te voy a negar que eso está bastante Bastante bien Pero bueno Al fin y al cabo es un mapa Que es muy simple Le voy a dar 4 coronas Pero por la simplicidad del mapa No por otra cosa Y eso sería todo por el vídeo De hoy de miércoles De construcción creativa Espero que os haya gustado Si es así Quedéis más episodios de esta serie Os pido que por favor Dejéis vuestro like Y suscribáis al canal Si aún no lo estáis Que me ayudaría muchísimo A hacer más contenido De este estilo Y ahora sí que sí Nos vemos en un próximo vídeo Adiós a todos Pero antes de irnos Tenemos que dar las gracias A los miembros del canal Así que muchísimas gracias A todos los que se han vuelto miembros Este mes Así que recordad Que podéis volver a los miembros Por solo 0.99 Pulsando el botón de unirse Que está lo del botón de suscribirse Y obtendréis algunas ventajas En el canal Así que ahora sí que sí Nos vemos en un próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!